Vives en la casa del misterio Creciendo con las sombras sobre ti Cierras los ojos y ya te has hecho daño Si tú te ves con quien voy a jugar No sé Vives en la casa del misterio Oigo a la gente hablando siempre mal de ti Yo tengo puños para definerte Si tú te vas a quien voy a cantar No sé Hay un extraño a mí ¿Dónde está el crimen? Voy loco entre la oscuridad Voy loco entre la oscuridad Voy loco entre Hay un extraño a mí ¿Dónde está el crimen? Voy loco entre la oscuridad Vives en la casa del misterio Creciendo con las sombras sobre ti Llevas los ojos y ya te has hecho daño Si tú te vas, ¿con quién voy a jugar? No sé Hay un extraño a mí ¿Dónde está el crimen? Voy loco entre la oscuridad Vives en la casa del misterio 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 Vives en la casa del misterio